El futuro de Sergio Ramos prende de un hilo en el Parque de los Príncipes Vuelve a jugar luego de dos meses de ausencia Y la directiva quiere una reunión con él Y así como lo oyes, así como lo escuchas El defensa español conocido como Sergio Ramos Volvió a hacer noticia durante el día de ayer Y es que en el tremendo partido que tuvo el PSG Donde marcó Leo Messi Donde, dígase, Neymar tuvo un doblete Mbappé también marcó un doblete El partido pasó cinco goles por una Sergio Ramos entró al equipo, dígase, entró al terreno de juego Al minuto 70 por ahí cuando el partido estaba tres goles por una Y fue silbado por parte de la afición del Parque de los Príncipes Lo pitaron, sí Es que sabemos que Sergio Ramos Desde su llegada al Parque de los Príncipes No ha tenido una estabilización dentro de la titularidad Debido a las lesiones Sergio Ramos no ha rendido lo que se esperaba Y esto pone en jaque su futuro dentro del PSG Dice por aquí Visó que el Ramos volvió a jugar dos meses después Y fue pitado por la afición Sergio Ramos reapareció con la camiseta del PSG en el partido contra el Lorient Más de dos meses después de su último partido Aquel 23 de enero ante el Reims Madre mía Vamos a leer lo que dice por aquí Sí, Sergio Ramos ha vuelto a sonreír Mauricio Pochettino lo puso a jugar nuevamente Pero la situación es muy delicada Debido a que la directiva Nacer Alcalaifi Tienen que hacer grandes movimientos Y aparentemente Sergio Ramos No está dando lo que se esperaba Debido a las lesiones Debido a un montón de cosas Es demasiado tiempo libre El que está teniendo Sergio Ramos Fuera de la plantilla Debido a estos contratiempos Madre mía Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si estás en YouTube Dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook De igual forma De verdad que gracias de todo corazón Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!